Buenas cenéferas y cenéferos, hoy os voy a hacer la crítica del artículo Alvin en las Ardellas, pues bien, el principio de la película está inspirado en Project X, pero con una censura moral, ya que es una película familiar. Es que es prácticamente idéntico en todo a Project X. La única diferencia es que en esta, los tres protagonistas son tres ardillas. Si no fuera una película familiar, sería Project X. La película tiende a recurrir al humor fácil para hacer reír al público, y en algunas ocasiones provoca ese efecto. De lo simple que es el humor de la película. El tema principal de la película son los abusones. Es más, la trama de la película, de toda la película, gira en torno a este tema, y en permanecer lejos, bueno, en intentar permanecer lejos de los abusones. Las circunstancias pueden cambiar, pero los cuales ladran mucho, pero a la hora de la verdad, en algún tema en particular, son unos completos inútiles y quedan como unos idiotas. Mientras que las víctimas de los abusos muestran una auténtica madurez, incluso sin hacer nada, o sea, quedando chiquitos, dejando en ridículo al abusón, y dejando claras las diferencias que hay entre ambos, y que la inteligencia puede a la fuerza bruta. La película está llena de guiños a clásicos del cine, como Sol ante el peligro, El bueno, el feo y el malo, Matrix, Karate Kid, Aterriza como puedas, El resplandor, y muchos más que pasan desapercibidos. Y aunque el título te deja bien claro que es una road trip, esta película con posibilidades de mejora es un homenaje a las road trip. Que digo lo del título porque la han llamado así, porque por si no te ha quedado claro que es una road trip, te lo ponen el título en letras grandes, bueno, grandes, ya me entendéis. Así que es absurdo ponerle este título a la película cuando es evidente, provocando que el título sobre. Y por último, el guión de la película es el mismo que las demás entregas de Alvin y las ardillas. Principio feliz, en familia, se presenta un personaje que les cambiará la vida a los personajes, caos y destrucción por donde quiera que vayan, causado por Alvin y las ardillas. Y un antagonista que odia a las ardillas y que acabará mal parado, o sea que saldrá perdiendo. Y un final feliz. Con todo esto se resume la película. Bueno, hasta la próxima, cinefilas y cineferos. ¡Gracias!